Sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara. Buenas noches, la plaza ya se cerró. ¿Hay alguien aquí? En el árbol, arriba del árbol. Alrededor de las 9 de la mañana de un lunes, una adolescente llamada Mildred Nava se despierta y encuentra a su perro acurrucado en su manta. Rara vez su perro hace esto, una vez que su perro ha elegido acurrucarse en la cama con ella y su hermana. Mildred la toma por sorpresa y procede a tomar su celular para grabar este momento. Pero mientras graba, sucede algo que la dejaría extremadamente aterrorizada. La toma por sorpresa y procede a tomar su celular para grabar este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mildred que estaba acostado junto a ella, pero quienquiera que haya sido es completamente desconocido para Mildred. Simplemente parece aparecer de la nada antes de desaparecer en menos de unos segundos. Esto definitivamente asustó a Mildred, pero es la captura de pantalla de este clip que la mantiene despierta por la noche. Ya que muchos espectadores han notado algo de esta imagen que los hace sentir inmensamente incómodos. No saben qué fue lo que fue captado, pero piensan que Mildred y su hermana deberían dormir en otro lugar. Mildred no ha hecho más videos sobre este tema. Los espectadores continúan especulando sobre qué fue exactamente eso. Me gustaría saber qué piensas tú. Mildred 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 El guardia de seguridad no había notado nada extraño hasta que mira una de las cámaras de las inmediaciones que notó a una extraña figura a unos metros de su puesto. Naturalmente salió para interrogar al individuo, pero no pudo, porque aparentemente desapareció o simplemente se alejó flotando antes de disiparse en el aire. Obviamente, algo había estado allí, pero se desconoce exactamente qué era. Este video sigue consternando a todos los que lo han visto, pero tú, ¿qué crees que haya sido? El 30 de abril de 2024, un hotel ubicado en México había compartido un video bastante extraño. El hotel no es muy popular, ya que no va mucha gente. Los empleados a menudo limpian las habitaciones que nadie había ocupado, pero, para su sorpresa, encontraban todo el espacio completamente desordenado. Dada la frecuencia con lo que esto sucede, la idea de que un ladrón hubiera saqueado el lugar ya no parece probable, ya que al reorganizar todo, no faltaría nada en las habitaciones. En el video que te mostraré, podemos ver algo realmente inusual, ya que un empleado había manifestado ver a alguien en una habitación no habitada. Y fue cuando una de las encargadas fue a revisar qué pasaba. Irma me dijo que se veía una persona en la habitación 30. Y le dije, no. Y me dice, está ocupada. Le digo, no, no la se desocupó en la mañana. Y no hay nadie. Yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá, me doy cuenta que si es cierto, se ve una... Se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada. Y sigue ahí viéndose. Aquí más cerquita. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo qué se veía. Aquí ya no se ve nada. A lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele. ¿Dónde está? ¿Dónde estábamos? Donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo qué. ¿Por qué está ahí? ¡Aaah! Al acercarse, se ve una cara en la ventana que permanece en el lugar sin moverse ni un centímetro. Lo que hace que esto sea aún más extraño de lo que es. Los espectadores han insinuado que podría tratarse de una persona. Otros creen que es cualquier cosa que puede provocar una paraidolia. Pero su apariencia es algo similar a la de algo salido de una pesadilla. Tras comprobar que la figura ya no está allí, desapareció antes de que un ruido repentino asustara a la mujer. Lo más tétrico para muchos es que esto ocurrió a plena luz del día. Pero me gustaría saber tu opinión de qué pasó aquí en los comentarios. El video que estás por ver se hizo viral hace unas semanas atrás. Se trata de una grabación que fue captada por una cámara de seguridad de un colegio en México. En esta podemos ver cómo está un profesor al final de la jornada laboral dentro de un salón. Lo que ocurre en la grabación ha consternado a todo el que lo ve. Qué bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas noches. 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 ¿Cómo ven cuando estamos escuchando lamentos? En el árbol, en el árbol, arriba del árbol. En el árbol, arriba del árbol, arriba del árbol. En el árbol, arriba del árbol, arriba del árbol, arriba del árbol. En el árbol, arriba del árbol, arriba del árbol, arriba del árbol. En el árbol, arriba del árbol, arriba del árbol. Un lamento de una mujer se deja escuchar en la lejanía. Los perros estaban ladrando sin cesar a algo que no podemos ver. A medida de que el grupo se acerca a una camioneta blanca, el ambiente se torna más denso y sombrío. Muchos afirman en los comentarios que lograron ver a una mujer con un rostro aterrador dentro de la camioneta. Mientras, otros espectadores especulan que puede tratarse de un avistamiento de la chorona. Ya que todo encaja, los perros ladrando sin cesar, el llanto aterrador y que el ambiente estuviera tan denso hicieron que esta grabación fuese realmente aterradora. Te pido que vuelvas a mirar el video y me digas en los comentarios, ¿qué es lo que piensas tú que haya pasado aquí? Si este video te ha gustado, por favor te invito a compartirlo, a dejarme un buen like que es necesario y también que me digas qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas las personas que se han unido a los miembros del canal y están apareciendo en este momento como créditos del canal. También se han suscrito en mi canal de Twitch y mi cuenta de TikTok y ahora forman parte de toda esta lista de personas que son la familia Phantom. Es muy fácil unirse, allá abajo hay un botón donde dice unirse. Podrás disfrutar de muchos beneficios como un canal de WhatsApp donde estamos todos de la comunidad de la familia Phantom y yo estoy dentro allí para poder chatear contigo. Acá te dejo un video recomendado y no olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones del canal para que no te pierdas de nada. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.